Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando, como cada año, llegaron los Oscars. Y este es un año bastante especial, porque este es el año de los Oscars, de los Lloros Progres. Por un lado tenemos El Chico y la Garza, que ha ganado Mejor Película de Animación. Y todos los fans del Spider-Verse se están tirando de los pelos. ¡No lo pueden soportar! Y por otro lado, las feministas están que no dan crédito, porque Barbie solo ganó un Oscar. El patriarcado lo volvió a hacer. Pero todo el tema de Barbie, que es demasiado largo, lo tendréis en un vídeo en mi canal secundario. La colección de llantos con Barbie está siendo apoteósica. Si ya las feministas han hecho el ridículo este año con el 8M... ...con Barbie se están luciendo en redes. Pero como os digo, eso no lo vamos a ver en el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy me quiero centrar, sobre todo, en los llantos de los fans del Spider-Verse. Y vaya por delante. A mí me encanta Spider-Verse. Si hubiera ganado, también estaría contenta. Pero el comprobar lo increíblemente tóxicos que pueden llegar a ser los fans de Miles Morales... ...está siendo divertidísimo. Sobre todo, porque sí hay un Oscar merecido este año. Ese es el que se ha llevado Hayao Miyazaki con El Chico y la Garza. Enhorabuena a Miyazaki y también a Geraldine. Que sin sus 2 millones de fotogramas, esto no hubiera sido posible. Además, este año también ha sido doblemente importante para Japón en los Oscars. Pues Godzilla Minus One se ha llevado el Oscar a los mejores efectos especiales. Así que Japón está de celebración. Ven a verlo conmigo. Adelante con la intro. Sí, El Chico y la Garza de Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli... ...ha ganado el Oscar a la Mejor Película Animada de 2024. Yo la verdad es que no puedo estar más contenta, chicos. Ya sabéis que me encantan las películas del Estudio Ghibli... ...y el estilo que tiene Hayao Miyazaki de contar historias. Así que de verdad no creo que pueda haber un Oscar más merecido que este. Y este fue el momento del anuncio del Oscar a Mejor Película. Entregado por Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy. El Oscar va a... El Estudio Ghibli se emocionó. He hablado con Miyazaki por teléfono. Y le he dicho felicidades. Luego me ha dicho gracias. Eso es lo que me ha dicho. Basadísimo Miyazaki como siempre. Bueno, es que Miyazaki va basadísimo por la vida. En esta entrevista que le hace Suzuki, le dice lo siguiente. Estoy muy agradecido a la Academia y a todos los que nos nominaron. Sí. Esta película es como una autobiografía, ¿no? No exactamente. Pero hay algunos elementos que sí. Eso es lo que diría. Habiendo hecho esta película, ¿qué fue lo que te hizo feliz de ella? Bueno, estoy contento de terminarla. Qué grande es. Todo lo que quedó soy yo agotado. Estuviste trabajando en esta película siete años seguidos, sí. Es mucho más de lo que habías trabajado seguido antes. Tuvo un periodo de producción muy largo, sí. ¿Eras alguna reflexión sobre eso? Atentos. Pensé que nunca iba a terminar. ¿Pero terminó? Sí. Sí, porque el dinero seguía llegando. Yay. Yay. Gracias. Qué grande es Miyazaki. ¿Por qué seguiste haciendo esta película? Bueno, es que el dinero no seguía llegando. Es que es muy crack. Este es el meme que publicó Cartoon Brew, que es una web dedicada a las noticias de animación. Me encantó. Surprise, motherfucker. Es que, bueno, yo la verdad es que no sé si la gente se lo esperaba o no. Yo sí me lo esperaba. Aunque siempre se dice que Miyazaki se va a retirar, al final siempre acaba volviendo. Pero claro, uno nunca sabe cuándo se va a acabar retirando de verdad. Entonces, bueno, puede ser una buena estrategia para ir ganando todos los Oscars todos los años, la verdad. Al menos cada vez que se presente. Esta noticia suscitó un montón de alegría entre el fandom del anime y del manga y de la cultura japonesa. Pero tuvieron que llegar los amargaditos y los fans de Miles Morales a aguarnos un poquito la fiesta. Estoy feliz y enojado. Dice Mario Mojica. Viejo, no sé cuál es la lloradera que tienen porque Spider-Verse no ganó el Oscar. Ey, Spider-Verse no es mala, como dicen sus haters. Pero aceptar que hubo mejores películas no es atacarla ni tener prejuicios. Algunos patéticos hasta están diciendo que fue por racismo. Es que es un poco eso, chicos. Siempre sacan la carta del racismo, es increíble. Racismo con Spider-Verse. Este Oscar realmente murió. Estoy aquí afirmando que esto es el desaire que recibió Spider-Verse. Es por el racismo. ¡Vamos a las calles! No se manifiestan porque le suban los impuestos, pero sí porque Spider-Verse haya perdido el Oscar. Shamae Moore, la voz de Miles Morales, publicó en Twitter que es un robo. Literal, publicó eso. Aunque después se disculpó. Aquí está el tuit original, ¿vale? Shamae Moore, donde puso, es un robo. Y después del calentón, publicó lo siguiente. Respeto a los ganadores. Es verdad. Soy definitivamente un mal perdedor. Y le respondió a otra persona, así es como respondes al perder. Y dijo, tienes razón. Honestamente, el equipo entero de Spider-Verse tiene muy buena deportividad. Son muy profesionales y estoy emocionado de ver qué es lo que viene de esto. Soy joven, soy luchador. Por favor, perdonad mi naturaleza. Felicidades a los ganadores. Y Christopher Miller, productor y guionista de Spider-Man, a cross de Spider-Verse, dijo, bueno, si vais a perder, al menos que sea con el más grande de todos los tiempos. Es una lástima que los fans de Spider-Verse no se lo tomen con tanta deportividad como este productor y guionista. Y hayan decidido, en primer lugar, acusar a la ceremonia de los Oscars de ser racista y machista, de paso. Justo la primera ceremonia que implementa todas las directrices de diversidad, equidad e inclusión. Sí, este 2024 es cuando entran todos esos parámetros absurdos. En fin, esta persona hizo tremendo berrinche en Twitter, diciendo, mejor película, elenco totalmente blanco, mejor actor de reparto, hombre blanco, mejor actor, chico blanco, mejor actriz, chica blanca, mejor director, un tío blanco hetero, mejor director de cortometraje, un chico blanco. Mejor canción, una chica blanca. Van a rodar cabezas. Tengo miedo. Esto fue solo el comienzo, porque después los fans del Spider-Verse continuaron con su berrinche en redes sociales. Por ejemplo, este al menos de algún que otro argumento. Te recuerdo que se premia a todo lo que forma la película y no solo su historia, ya que es lo único e incompleto de Spider-Verse. Una película de Spider-Man ha hecho más por la animación que Miyazaki fácil. La falta de respeto abunda por aquí. Es que te tienes que reír con esta gente, de verdad. Se creen que son la panacea de la animación. Y ojo, no le quito ningún mérito a Spider-Verse, a mí me encanta. Miyazaki lleva al menos 50 años dedicándose a la animación. Ha influido a varias generaciones de artistas, como por ejemplo Hideaki Anno, el creador de Vangelion. No niego que Spider-Man también haya influenciado a muchas otras producciones animadas. Pero es que, no puedes comparar la carrera de un cineasta, que lleva desde mucho tiempo antes de yo nacer, dedicándose al mundo de la animación, cuyas obras han disfrutado mis hermanos mayores e incluso mis padres. Sí, estoy hablando de Heidi, por ejemplo, con el estilo creado por Spider-Man en tan solo dos películas. Que no niego que sea impresionante, pero que no se te vaya la olla tampoco, amigo. Dice, las películas de Ghibli nunca han tenido su fuerte en su historia tampoco. Se nota que no has visto la tumba de las luciérnagas, ¿verdad? Ni tampoco la princesa Mononoke. En serio, no puedo con esta gente. Next. La fan de Spider-Verse más estable. No le dieron nada a los de Spider-Verse. Los odio, los detesto. Mátense, suicídense. Ahí, diciéndose cosas bonitas. Calma, amiga, tómate una tila, que te va a dar algo. La reconcha de su putísima puta madre que te remilparió. El pibe y la garza me la pueden rechupar. Tengo un problema, me la paso puteando. Spider-Man a cross de Spider-Verse se lo merecía. Los Oscars están comprados, son un robo. Otra mujer, bastante estable, defendiendo a Spider-Verse. Otro ejemplo de la estabilidad emocional que caracteriza a una gran parte del fandom de Miles Morales. Spider-Man a cross de Spider-Verse no ha ganado. Hemos sido robados. Perdió Spider-Man a cross de Spider-Verse y la sociedad de la nieve. Las dos categorías, soy esta. Otro ejemplo de estabilidad emocional por parte del fandom. ¿De verdad estáis haciendo un papelón? Luego os quejáis cuando os exponemos por internet. Pero dejad de hacer este ridículo. No puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Spider-Man a cross de Spider-Verse fue robado. Atentos a este. Que le jodan al chico y la garza. Que le jodan al estudio Ghibli. Que le jodan a Hayao Miyazaki. Que le jodan al anime. Oye, tranquilo, viejo. Spider-Man debió ganar. Lamentable el papelón que está haciendo esta gente, ¿eh? Luego llegó Cruz Contreras, que es un animador que trabajó en el equipo de producción de A cross de Spider-Verse. Y también decidió que iba a ser berrinche muy fuerte por su película. Que a ver, es entendible porque ha trabajado en ella. Pero vais a ver qué es lo que le respondieron sus propios seguidores. Ahora te jodes, amigo mío. Cruz Contreras dice... Suena bastante ardido, la verdad. Luego escribió el siguiente tuit. Mientras los Annie, donde animadores y gente de la industria de la animación, nombra a Spider-Verse como mejor película animada del 2023, hoy la academia decide ir por otro camino. Spider-Verse hoy se une a Mitchells y Klaus en ganadoras de Annie y perdedoras del Oscar. Y aunque después de escribir esto limitó los comentarios, algunos seguidores les dio tiempo a responderle. ¿Es neta que estás menospreciando una película con animación tradicional solo porque no ganó Spider-Verse? Suena berrinche y de pésimo gusto. Te sigo desde hace un rato, Cruz, pero estos tuits exudan ardor y son de pésimo gusto. Hacer una película en animación tradicional no es menos meritorio e innovar en el campo de la animación no es equivalente a merecer un Oscar. La animación no lo es todo en una película. Ya, güey, te sigo en todos lados y me da orgullo que haya un chingo de mexicanos en esa peli. Pero no todo es lo técnico. No era ni la segunda mejor peli nominada. Se ve mal tanto llorar. Sé que trabajaste en Spider-Verse, pero bueno. Para la otra, quítate la camiseta de tu equipo. Ay, ya por Dios, dejen el drama. Ya ustedes se llevaron un Oscar y el premio se lo merecía Miyazaki. Con ese peliculón totalmente animado a mano. Amé Spider-Verse, pero es una primera parte. No le gana a una buena historia cerrada y original. No es por nada, pero suenas bastante ardido. Como animadores o creativos, menospreciar el trabajo de otros es bastante bajo. A Cruz me encantó, pero esto es no saber perder, crack. Un poco más de humildad y respeto. Y esto para que vayáis abriendo boca con lo que se viene de los llantos de Barbie. Los fans de Barbie. Los fans del Spider-Verse. Competir en quien es el fandom más insoportable por unas premiaciones. Y otro de los grandes momentos de la gala de los Oscars número 96 fue cuando mi queridísimo Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito le dieron el premio a los mejores efectos especiales a Godzilla Minus One. Ya me tengo razón. Y tuvieron uno de los mejores momentos de toda la gala de los Oscars bromeando con Michael Keaton sobre que ellos eran villanos en Batman y protagonizaron uno de los momentos más divertidos. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, esto precedió a la entrega del premio de los efectos especiales a Godzilla Minus One que le dio tremenda paliza a todo Hollywood con una producción de tan solo 15 millones de dólares. Soy el puto amo, arrodíllate ante mí. Y demostró que estudios como Marvel o DC se dedican a quemar el dinero literalmente. The Oscar goes to Godzilla. Yeah, I just won. Yeah. Ahí tenéis a los ganadores y aquí están recogiendo su premio. El animador Nelson Escobar hizo este modelo del Godzilla Minus One y lo publicó de forma gratuita para que os lo podáis descargar todos los animadores 3D. Y además hizo esta divertida animación. Buenísimo. Increíble. Este modelo lo tenéis gratuito en este tweet. Si entráis a este link os podréis descargar el modelo para que podáis hacer vuestras animaciones de Godzilla. Y también Tatsuhi Nohima, el compositor y el creador de los gráficos en el océano de la película, publicó esta simpática imagen de un Godzilla con el Oscar. ¡Tengo un Oscar! Increíble momento, de verdad. Ha sido un muy buen año para Japón en la gala de los Oscars. Y esto es algo que tenemos que celebrar. Aunque, sinceramente, creo que fue todo un error no mencionar a Akira Toriyama en el In Memoriam. También yo entiendo que la gala estuviera preparada con días de antelación y que a lo mejor fuera muy premeditado haberle metido. Pero yo qué sé, podrían haber hecho un esfuerzo, ¿no? En fin, aunque todos seguimos tristes por la muerte de Akira Toriyama, al menos estas dos victorias nos lo están haciendo pasar un poco mejor. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!